Continuamos con mucho más de Chic Magazine en el Venezolano TV. Mi nombre es Lutkuin Camacho. Lut Camacho, usted ya sabe que estoy hoy por Laura Estrada, nuestra bellísima amiga Laura que está dispuesta y el lunes la tendremos de vuelta acá en Chic Magazine recargada. Una Laurita que nunca hemos visto, la tendremos a partir del día lunes. Bien, quiero presentarles a los nuevos invitados del programa Chic Magazine. Ellas son unas bellísimas mujeres que nos acompañan para hablarnos de un curso de maquillaje que tendrá lugar acá en la ciudad de Miami. Por eso quiero recibir a Tayem Balbuena, que la tengo acá al lado. Ella es una make-up artist y estará, por supuesto, haciendo un curso de maquillaje este fin de semana acá en Miami. Y también estará con nosotros Alice Yacaman, que también es make-up artist. Y, por supuesto, Carmela Vivencio, CEO de Donatella Cosmetic. Cuéntenme, mujeres, cuéntenme, muchachas, ¿de qué viene esto, esta alianza que ustedes hacen para hacer este curso de maquillaje? ¿Por qué un curso de maquillaje? Nosotros básicamente nos quisimos unir Tayem, Alice y yo, porque como dueña de una marca de cosméticos como es la de nosotros, Donatella Cosmetic, nos damos cuenta que muchas personas llegan a la tienda a comprar un producto y no se lo saben aplicar. Y nuestro interés es dar estos cursos de auto maquillaje para que la persona aprenda a utilizar todas las variedades de productos que tenemos nosotros en Donatella Cosmetic. Sí, últimamente he visto que la tendencia en las redes sociales es que hay muchas make-up artists por todas partes. ¿Esto viene relacionado a estos cursos o es que en realidad estas chicas que ahora a cada minuto salen, Tayem, cuéntame sobre esto, porque me imagino que tú vives esa experiencia porque a cada rato salen. Sí, hay make-up artists, efectivamente. Bueno, gracias por esta oportunidad en este programa. Estamos muy felices de estar acá. Y bueno, el maquillaje es un boom que está ahorita muy de moda porque es una herramienta que las mujeres contamos para lucir hermosas, poder afinar muchas de nuestras inseguridades y poder lucir radiantes todo el día. Recordemos que nuestro físico es nuestra carta de presentación y bueno, este taller está diseñado especialmente para todas esas chicas que no sepan utilizar los productos. En este caso vamos a trabajar con Donatella, que es una marca muy reconocida y de muy excelente calidad. Y enseñaremos a todas esas chicas a utilizarlo correctamente. Entonces, de verdad que va a ser muy completo. Estaremos trabajando maquillaje de día, maquillaje de noche, todas las técnicas que están causando furor en el mercado. Ustedes explíquenme a mí esa parte porque como entenderán, yo no soy muy conocedor de la materia, ¿eh? ¿Ok? Pero quiero que me cuentes, Alex, la diferencia entre un maquillaje, por ejemplo, un maquillaje de día. Yo que no lo sé, a lo mejor hay tantos hombres viendo el programa en este momento. Este programa no es solo para mujeres, así que vamos a explicar la diferencia entre lo que puede ser un maquillaje de mujer entre un maquillaje de día y un maquillaje de noche, porque yo particularmente considero que es lo mismo para cualquier otra. Bueno, un maquillaje de día va a ser un maquillaje más natural, bueno, así como andamos nosotras. Un maquillaje de noche vamos a resaltar más nuestros ojos o en este caso nuestros labios, vamos a profundizar, vamos a utilizar colores más oscuros. Entonces, sí hay una gran diferencia, nos vamos a poner pestañas, es muy diferente. Entonces, es bien importante saber cómo aplicarlo, las diferencias que hay y por eso Tayen la tenemos aquí de invitada, que es una maquillista muy reconocida en Venezuela y nos va a enseñar paso a paso para que nadie se quede sin, o sea, con ninguna duda cómo aplicarnos el maquillaje, que no tengamos miedo de todos los días mirarnos al espejo y decir para qué es esta brocha. Para eso estamos haciendo este curso. Carmela, tu experiencia como representante de una marca importante de maquillaje, en tu experiencia tú logras divisar en las mujeres grandes errores, como lo comentaste al principio, del momento de maquillarse. Hay muchas mujeres que no saben usar, me imagino, su color, yo he visto también en algunos casos que me pregunto por qué están maquilladas de X manera. En tu experiencia de tu marca, ¿por qué apoyar este tipo de iniciativas? ¿Por qué unirte a ellas dos para llegar a las mujeres y explicarles esto? Bueno, principalmente... ¿Tu interés es que compren? No, no te creas. Mi interés no solamente es que compren el producto, mi interés también es que la mujer aprenda a maquillarse. Para mí no existe la mujer fea, todas las mujeres somos hermosas. Lo que pasa es que tenemos que tocar el autoestima de nosotras y el maquillaje es una manera de como levantarnos. Bueno, hoy amanecimos con el feo como que dice atravesado, vamos a maquillarnos, vamos a colocarnos una buena base, que eso es importante, porque no es colocarse la base y ya hay que saberla difuminar, usar bien la sombra o el delineador. Y esas son las cosas que pasan en la tienda. Muchas de las personas me dicen, ay, es que yo quisiera usar ese producto, pero no lo sé hacer. Donatella Cosmetics, por eso estamos enfocados en esto. Queremos que esas mujeres que lleguen a la tienda, nosotros tenemos el curso, tenemos el taller, para que podamos darte, explicarte cómo puedes usar el producto y sentirte así hermosa, ¿sabes? De espampanante. Para las mujeres es muy importante este tema del maquillaje y qué bueno que ustedes estén en esta iniciativa de poder llegar a hacer formación para ellas, para que todas tengan este conocimiento. Tallén, haz de nuevo por favor la invitación para este taller, sabemos que es este sábado, recuérdanos el lugar, la hora y el número para que se puedan comunicar con ustedes y hagan la reservación como tienen. Sí, de verdad que las invitamos, va a ser un taller súper completo, estaremos trabajando con todas las técnicas que están causando furor en el mercado, lo que es el contorno, la iluminación del rostro, maquillaje de día, maquillaje de noche y hasta la aplicación de pestañas, porque eso es un truquito que tenemos bajo las mangas de las mujeres. De verdad que no pueden dejar de ir, contactarme de la... La dirección es el 3900 Northwest 32 Avenida, ahí en Miami, en Alapata, y es de 9 a 1 de la tarde, son 5 horas intensas, tendremos regalos a todas las personas que se inscriban, tendremos un 40% en los productos y aparte de eso, va a haber un refrigerio. Perfecto, gracias chicas por estar con nosotros acá en Chic Magazine, usted recuerda, ya está hecha la invitación para que vaya a este curso de maquillaje. A continuación, vamos con el top 5 de lo más sonado en la música latina acá en Chic Magazine en el Venezolano TV. Gracias Laurita por el pase, yo sigo acá en las calles de Wingut, hoy voy a reportar para ti las 5 canciones más pegadas en este top 5 que hemos creado de BeneClip para Chic Magazine en el Venezolano TV. Canción número 5, posición número 5, esto se llama Jacob Forever, Hasta que se seque el malecón, una canción pegadísima en toda Latinoamérica y suena y revienta acá en la posición número 5. Canción que desciende, que baja tres peldaños. En la posición número 4 se ubica hasta el amanecer de Nicky Jam acá en el top 5 de Chic Magazine para el Venezolano TV. Convirtiéndose en la sorpresa de la semana, en la posición número 3, secuela, se mete, se pone la canción de Chino y Nacho, Big Tuning, San Luis. El tema se llama Se Acabó, está buenísimo y es la preferida número 3 del top 5 de Chic Magazine en el venezolano TV. Laura, esta es la canción que yo sé que es tu favorita, es la número 2 del top 5, se llama Traidora. Gente de Zona, Fig Tuning, Mark Antony, Zuni revienta ahora en el top 5 de Chic Magazine del venezolano TV. Y en la segunda semana consecutiva se queda en la posición número 1, Andas en mi cabeza, andas en mi cabeza, nena, todas. Daddy Yankee, Fig Tuning, Chino y Nacho, andas en mi cabeza. Laura, sé que te gusta, así que cántale y bailala. La posición número 1 del top 5 de Chic Magazine en el venezolano TV. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Cuando me da vueltas, tú me descontrolas. No para de pensarte. Partíme el paso, Ahora sí, Laurita, con esta canción vuelvo contigo del estudio. Espero que disfrutes y bailes de las 5 más pegadas de Latinoamérica para Chic Magazine del venezolano TV. Nos vemos la próxima semana. Chic, 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 Todos los viernes, ¿Quién diría que en este lugar estaría yo recibiendo mi propia información musical? Bueno, es que Laura no está con nosotros como ya se lo he dicho durante todo el programa del día de hoy. Espero que Laura el día lunes esté confiando en Dios ya completa de salud para que pueda estar acá en Chic Magazine y en el venezolano TV. Ahora tengo a otra de las invitadas del programa del día de hoy. Es la señora Rosy Mar González. Ella es orfebre y está radicada en Ecuador. Nos viene a contar sobre su nueva línea. Ella es venezolana de orgullo que está triunfando en Ecuador. Hola, Rosy Mar, bienvenida a Chic Magazine. Cuéntame en tu nueva línea de orfebrería, cuéntame un poco sobre tu carrera. ¿Cómo te sientes? Bienvenida a Chic Magazine. con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Ludo, un gusto conocerte, un gusto estar además aquí con toda la audiencia de Chic Magazine, el venezolano TV y efectivamente, como lo contaste, orgullosamente venezolana. Creo que esa es nuestra bandera y creo que lo más hermoso que podemos hacer los venezolanos es dejar en alto el nombre de nuestro país en el mundo, no importa donde estemos. A eso he venido, a Miami, soy, bueno, orfebre, soy artista multidisciplinaria, soy comunicadora, actriz y en Ecuador vivo desde hace seis años, un poquito más de seis años. Hace dos años inicio con otra de esas facetas de mi vida que es justamente la orfebrería, un trabajo que había venido realizando desde Venezuela y que había dejado de lado con este proceso de, bueno, iniciar, pues, un nuevo rumbo en mi vida. Hace dos años arranco con mi marca que lleva mi nombre, son piezas RG, va a ir Rosimar González, son piezas de orfebrería, bañadas en oro, orfebrería contemporánea, orfebrería de autor, un poco tratando de hacer en Ecuador lo que ya venía haciendo en mi país y lo que tantas venezolanas y venezolanos hacemos en nuestros países que además somos súper creativos, pero que en Ecuador esta técnica no se conocía mucho. Entonces, digamos que en dos años la marca logró no solo conquistar el mercado ecuatoriano, sino comenzar a interesar a algunos otros mercados. Yo hoy día me encuentro presente no solo en Ecuador, en algunos puntos de venta de Guayaquil, de Quito, de los duty free, de los aeropuertos, sino que además mis piezas se exhiben también en mercados como Panamá, en Venezuela y ahora pues quiero incursionar en Miami a través de mi showroom que será manejado por el señor Sammy Gicherman, que además es amigo personal. Te está apoyando en todo además. Sammy es que me está apoyando con mi entrada al mercado de Miami. Ha sido muy lindo porque la orfebrería que conocemos también y que es tan tradicional y que la conocemos mucho las venezolanas, en otros países no se reconoce tanto. Tal vez para Miami es más familiar porque obviamente hay algunos talentos que ya están acá posicionados, pero en Ecuador que no se conocía yo tenía como ese miedo y yo decía bueno obviamente admiran a la venezolana, la ecuatoriana quiere parecerse a la mujer que ve en las telenovelas, a las reinas de belleza. El formato que ya vendimos. Sí, y la venezolana se adorna, se arregla, quiere estar siempre bella pero no tanto ocurría en Ecuador. Sin embargo, ellos o ellas han comenzado a atreverse, a empoderarse a través del uso de estas piezas y ayudadas por tu marca además. Claro, han encontrado una pieza de muy buena calidad pero que además las hace sentir poderosas mujeres que pueden llevar a cabo muchísimas facetas y bueno, se sienten maravillosas y divinas y han acompañado ese proceso de crecimiento de Rosimar González en Ecuador. ¿Tienes un equipo de trabajo que hace esto o eres tú misma la que hace cada pieza? ¿Es cada una de tus piezas una pieza exclusiva? Bueno, cuando yo empecé inicié así, obviamente cada una de mis piezas eran hechas por mí. Hoy día creció muchísimo el mercado y tengo un equipo de artesanos que apoyan mi trabajo y además de artesanos hay técnicas muy modernas. Hoy día yo uso técnicas como fotoinversión, fotocorrosión que se hace a través de maquinarias con altísima tecnología alemana, suiza. Entonces digamos que hay un proceso que es artesanal en el trabajo de mis joyas pero hay otro proceso de un minucioso calado y esto está hecho a través de máquinas y bueno, tengo una fábrica que alberga una gran cantidad de empleados que hoy día están haciendo todos estos productos para que sean productos de exportación y competitivos además en el estándar de su calidad. Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Los productos que tu línea pretende promover acá en los Estados Unidos son productos hechos también en el Ecuador? Sí. ¿O vas a crear una nueva línea? Sí, las piezas van a salir, de hecho la marca está registrada en Ecuador, es una marca de una venezolana pero que la patente está registrada en el Ecuador entonces de allí se van a distribuir a distintos países de Latinoamérica y del mercado americano también si Dios quiere y bueno, como te decía son productos que hoy día tienen que ser muy competitivos yo pasé de ser esa artesana a empezar a cuidar cada uno de mis procesos mis piezas son hechas con oro 18 quilates laminadas tres capas de oro son piezas que tienen son nickel free son hipoalergénicas entonces todo esto da como un proceso que me permite ser competitiva para entrar a estos mercados que tienen tantas exigencias internacionales exactamente entonces podemos encontrarte en el showroom de Sammy Gicherman así es ahí podemos ubicar cada una de tus piezas cada una de tus creaciones así es y además en la web obviamente www.rosimargonzalez.com ahí están todas mis redes sociales en mi página web están todos mis contactos y obviamente a través de Sammy ustedes también Sammy Gicherman en su atelier o en su showroom Sammy G ustedes pueden ir y personalmente adquirir las piezas probarlas conocer la calidad y la fineza y la pureza de cada una de estas piezas que se están realizando tendremos prontamente algún evento tuyo propio donde podamos nosotros o puedan las mujeres en este caso conocer tu producto corroborar esa calidad que tú nos estás promoviendo bueno a eso justamente he venido a hacer un poco de relaciones con los medios de acercamiento estamos evaluando algunas ferias fashion y que se van a dar en algunas agendas todavía esa agenda no está lista pero además va a haber acercamientos con imágenes entonces ya muy pronto vas a conocer imágenes locales que van a estar usando mis piezas y van a conocer a través del showroom también y de la marca cuáles son esas ferias en las que voy a estar participando muy pronto ya para junio bueno no está confirmada y por eso no me quiero adelantar pero ya para junio yo debería de tener mi primera feria digamos establecida y que será el primer contacto recuérdale Rosimar a las personas de Chic Magazine tus redes sociales para que estén ahí al día contigo y estén pendientes de lo que viene claro encantada bueno es Rosimar González www.rosimargonzalez.com eso para todas las redes sociales y bueno ahí van a encontrarme seguramente y ojalá ustedes se enamoren tanto como se han enamorado el resto de las personas que me han acompañado en esta carrera maravillosa y en este gran sueño que no es otra cosa sino hacer realidad el embellecer a las mujeres del mundo de Venezuela para el mundo así es gracias Rosimar al regreso de la pausa comercial usted no se puede mover de allí porque Chic Magazine le trae el excelente el increíble humorista venezolano Rolando Salazar ya venimos primero regreso de la pausa home entonces ya venimos